¡Buenos días, chicas! Es 10 de diciembre, son las 9 y 20 de la mañana y empezamos un nuevo vlog. Y es que hoy me he levantado muchísimo mejor, la congestión muy, muy, muy leve ya. Julia está durmiendo como una marmotita, o sea, son las 9 y 20, cuando yo la dejo en la guardia normalmente a las 8 y cuarto, 8 y 20, porque se despierta súper pronto. Y ahora llevo unos días que duerme muchísimo, o sea, ¿qué está pasando? ¿Va a empezar a dormir bien? Estoy feliz porque hoy no tengo máster y voy a terminar de decorar el árbol. Si me da tiempo, o sea, si me pongo las pilas guay, quería llegarme a comprarle pijamas a Julia porque los que tiene son de algodón y solo tiene uno de pelito calentito y como está vomitando por la noche por los mocos, me quedo sin pijamas súper rápido. Así que quería comprarle algunos pijamas. También es que los pijamas que tiene de algodón son de 3 a 6 meses y el piecillo lo tiene como así. Entonces ya quería comprarle algunos, calentitos sobre todo, calentitos y algunos navideños. ¡Uy, qué bonito! A mí me encanta la Navidad y estos días que he estado mal, jolín, cuando se está mal, qué mal se está, ¿eh? Madre mía. O sea, es que comer con la nariz taponada es horroroso. Es horroroso, te ahogas, no tengo paladar, o sea, no me sabe las cosas a nada, no huele a nada. Me encanta, a mí me encanta bañar a la niña y que huele a bebé con su coloñera. ¡No la huelo! ¡No la huelo! Y echo de menos esas cosas, ¿sabéis? Y que la comida me sepa cosas. Y nada, que ya es que es 10. Han pasado 10 días desde que empezamos los vlogs más. 10 días. Y sabéis que el 18, Julia cumple 8 meses. ¡8 meses! ¡8 meses desde que vino al mundo! Es que recuerdo mis ansias por conocerla. Y llevamos 8 meses con ella. Es que para mí, de verdad, el misterio de la vida es, como me pongo a pensarlo, se me va un poco la olla. Porque es que es tan grande, o sea... Me acuerdo las primeras ecografías que era del tamaño de la semilla de amapola. Y ahora es un bebé precioso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eso, el misterio de la vida, ¿vale? Es que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Y me da un sentimiento y una cosa. Y además que cada día está tan bonita, está haciendo más cosas. O sea, ella aplaude, ¿vale? Ya aplaude. Bueno, aplaude. Se lleva las manitas, juntas las manitas. Todavía no hace el amago de aplaudir. Pero cuando le hacemos el... ¡Ay, bravo, bravo! Y aplaudimos, ella se lleva las manitas, juntas sus manitas. Y está tan bonita, está todo el día pa, 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 pa. Y alguna vez le dice, mamá. Mamá, mamá, mamá. Y ya empieza a decir como cosas... Tete, nene, nanana, babada. Y así tiene ella sus conversaciones, ¿no? Y tiene muchísimas ganas de ponerse de pie. Ella sola tiene unas ganas. Ella lo de gatear, no. Ella eso de ponerse boca abajo... No, no, no. Eso no le gusta nada. Pero él tiene unas ganas. Todo lo que... Eso es para ponerse de pie. Mira, tiene unas ganas. Yo creo que va a andar pronto porque es una mica. Es una mica. Y pesa poco. Así que esa le va a costar poco trabajo de levantar su cuerpo. Así que... Madre mía. O sea, es que yo no me imagino a una miniatura corriendo por la casa. O sea, es que no me lo imagino. Y está pasando todo tan rápido. Que necesito... Que no vaya tan rápido. Bueno, chicas. Después de estas reflexiones filosóficas y emocionales... Voy a desayunar. Que Femme Cantero me deja siempre el desayuno preparado. Es que es el mejor hombre de la vida. Lo siento mucho si ustedes pensáis que tenéis vuestro mejor hombre a vuestro lado. Pero es que lo tengo yo. ¿Sabéis? Lo tengo yo. Y ese Femme Cantero es mío. ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! Es que me encanta la Navidad. ¡Me encanta la Navidad! Bueno, chicas. Estoy terminando de recoger la cocina. Ya he desayunado. Tengo aquí al gordillo aquí debajo. Que, por cierto, está bien. Anoche lo miré y tenía... Que le había dado con la tijera un poquito aquí a la trufa. Y por eso había ensangrado. Pero está súper bien. No se le ha hinchado ni nada. Así que contentos. Pero es que como siempre tiene que estar metido en todo... Siempre le pasa el de todo. Al enano, al otro chico, no le pasa nunca de nada. Y este es el pobre de las desgracias. Madre mía. Si no es con un ojo, es con algo. Siempre le pasa algo. Bueno, que tengo una lavadora puesta. Voy a recoger una que hay tendida. Y me pongo con el árbol. Que tengo un montón de cosas que hacer. Que yo quería ir de compras y todo. Y tengo que editar los vlogs de ayer. De los pasados días que no tengo informadas. Estoy abandonada. Y es que cuando uno está malo... Es que está malo. Madre mía. Chicas. Yo que iba a hacer tantas cosas esta mañana. ¿Sabéis qué hora es? La una y media. La una y media. Y me he tirado toda la mañana editando. He arreglado la casa. Y me he sentado a editar. Digo, edito primero. Y ya después... Pues... Termino de decorar el árbol. Y me voy a comprar los pijamas de Julia. ¿Qué qué? Toda la mañana con el ordenador, ¿vale? Porque he subido el vlog del día 5, del 6 y del 7 juntos. Y ha sido un vídeo bastante larguito. Que empieza muy guay y acabamos ahí todos malos, ¿no? Y ya me quería dejar también subido. Programado para que se publicara esta tarde. El de ayer. Y quitarme el retraso de los vlogs. Son las una y media, ¿vale? Y para colmo. Ya lo único que me falta es la cabecera del vídeo de ayer. Y me dice que los discos virtuales de yo no sé cuánto están a tope. ¿Cómo? O sea, ¿están a punto de petarme también mi única salvación que es el portátil? ¿Me va a petar también? O sea, ¿qué le hago? ¿Qué le hago a los ordenadores? Si es que no tengo nada. Aquí está vacío. Conforme voy editando los vídeos, los voy borrando. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Así que he borrado todo lo que podía molestar. Y lo he apagado. Y lo voy a volver a encender. A ver si me deja terminar la cabecera. Y luego FM Cantero le echo un ojo a mi ordenador. Porque es que si no puedo hacer cabeceras. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en esta vida? Madre mía de mi vida. La congestión sigue aquí. Me trae por la calle de la amargura. Y nada, pues eso. La una y media y tengo que correr. Me tengo que dar de pataditas en el pompis para decorar el árbol. Y hacerme la comida. Que como sabéis recojo a Julia siempre a las tres y media. A ver, hoy no me han escrito de la guardia. Porque el viernes la llevé a la guardia y la tuve que recoger al rato. Porque estaba... No tenía fiebre. Me dijeron que tenía 38,6. Y cuando llegó aquí a la casa tenía 37. Y... Y... Pero estaba muy chinchosa, es elito mío. Estaba muy chinchosa. Así que la recogí. Y ya estamos aquí el día en casa. Y hoy no me han escrito. Así que... Que ya estamos el día aquí el viernes y tal. Así que si hoy no me han escrito es que está estupenda. Además, esta mañana ya ha llegado sonriéndole a todo el mundo. Así que... Estará a tope. Bueno, chicas. Por fin he reiniciado el ordenador. Y me ha dejado hacer la... La cabecera. Y ya he dejado público. Porque no me dejaba programar. En fin, un follón. Así que... Tenéis públicos hoy. Dos vídeos. Bueno, hoy que lo estáis viendo ustedes, ¿no? Porque será mañana cuando estéis viendo esto. Y entonces ustedes pensaréis que es de ayer. En fin. Un follón. Que tenéis ya el canal actualizado. Estoy contenta, pero tengo muy, muy poco tiempo. Son las ya... Cuando... Las dos. Menos veinte. Menos cuarto van a dar. Así que... No sé si dejar de... No sé qué hacer. Hago algo rápido de comida. Y decoro el árbol. Y si a ese me cantero le apetece. Pues vamos esta tarde. De compritas. Y ya vamos mirando. Los regalitos de Navidad. Que siempre, siempre, siempre. Siempre. Lo dejamos para el final. Y siempre pensamos. Este año vamos a comprar los regalos súper prontos. Mentira. Nunca lo hacemos. No sé si a vosotras os pasa. Este año tenemos el propósito. De comprar los regalos en Black Friday. Pero no lo hemos hecho. O sea, no tenemos cabeza. La cabeza. Como para decir. Venga, vamos a comprar los regalos. No. ¿Os pasa? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Os pasa todo? O sea que sí. Pues creo que al final. El árbol va a tener que esperar. Porque se me había olvidado. Que tengo una lavadora. Que acabo de terminar. Y que tengo que tender. Porque si no la atiendo. Antes de ir a recoger a Julia. Hoy ya no la atiendo. Y no me mola que se quede ahí. Que luego la ropa huele a humedad. Y no me mola. Así que... Esta tarde. Si Dios quiere. El árbol. Bueno, chicas. Bienvenidas a mi despensa. Que siempre está abierta para todo el público. Siempre. Se tiene que abrir sola o algo así. Bueno. Estoy haciéndome la comida. Y me he hecho un arrocito. Con cositas de marisco. Que me apetecía así calentito. Pero claro. He hecho para el barrio entero. Así que... Que yo no se hace cocina para mí sola. Yo se cocina para mi marido. Que come muchísimo. Y es como si cocina para... Cuatro. Y nada. Estoy viendo aquí a... A Cris CB. ¿CB? ¿CBS? CB. Cris... A ver. Espérate que lo pone aquí, ¿no? Cris. Cris. Como me veas. Cris BS. BS. Mirad. Esta es. Esa chica. Y la estoy viendo. Y nada. Es que me acabo de acordar de que yo empecé a seguirla cuando ella estaba empezando. Y me encanta verla ahora tan madura. Tan... Con su niño. No sé. Es que era tan niña cuando empezó. O sea, era una... Una adolescente. Y ahora es una mujer. Ella con su trabajo. Con su niño. Que por cierto, está mate... Uy, no. La voy a cagar. Sí, Marcos. Perdón. Iba a decir Mateo. Marcos está guapísimo. Pero guapísimo. O sea, que niño es más bonito. Por Dios. Y nada. Que estoy viéndola aquí en la primera semana de la week más suya. Y... Joder. Qué guay. Qué guay. Bueno, voy a comer ya. Porque... La Rosa ha tardado en hacerse. Y son las... Tres menos cuarto ya. Hola. Pero he tendido a la lavadora. He tendido a la lavadora. Así que si Julia llega con sueño... Pues... Bueno, voy a dejar de especular. Voy a dejar de especular con el tiempo. Y si lo hago, os lo cuento, ¿vale? Y no voy a... A pensar en que lo voy a poder hacer y luego voy cambiando. No. Si lo hago, os lo cuento. Por lo pronto voy a comer. Bueno, chicas. Pues ya he recogido la cocina. Que por cierto, para hacerme el arroz hoy he ensuciado una casero, la Thermomix, la wok. O sea, no sé qué he hecho. No sé qué he hecho. En fin. Que he fregado un montón ahora. Y ya son las 15.29. O sea, van a dar las 3 y media. Me voy a por la Gordy. Bueno, Gordy, Gordy, Gordy tampoco. Vamos a dejarlo. Me voy a por la pelusa. Ahí está mucho mejor. Al final el árbol está aquí solito. Sin nada. Todavía. Pero está chulísimo. Yo es que estoy flipando. Porque siempre hemos tenido... En mi casa mi madre tenía un árbol muy pequeño. Yo creo que 30 años. Y el año pasado, el anterior, lo tiró, ¿vale? Y este año dice que se va a comprar uno, pero no tan grande como el nuestro. O sea, que nosotros siempre hemos tenido árboles muy pequeños. Y yo, de ver este árbol tan grande. O sea, cuando tenga las... Las bolas. Y las luces. Es que voy a flipar, ¿vale? Voy a flipar. Parece que me la han puesto para mí en vez de para Julia. Por cierto, tengo la congestión como fatal. No me joro, ¿eh? Y es que parece que... Escucho hasta menos. Porque me noto como taponado en los oídos. O sea, estoy fatal. Pero mi cuerpo se siente mejor. Que estos días atrás era como si me hubiesen apaleado una paliza ahí en la cabeza. O sea, horror. Pero ya eso me siento mucho mejor. De cuerpo. Pero la congestión sigue ahí. Y eso que he estado utilizando esta mañana el nebulizador. Un rato. Mientras se renderizaban los vídeos. Pero... Madre mía de mi vida. Bueno, me voy a tapar un poco. Para que no vayamos a empeorar. Mira, esta me la compré en ronda. Y es súper calentita. Y es como una especie de manta. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, chicas. Son las... Van a dar las 5. Son las 5 menos 10. Y... Julia ha llegado de la guardia. Hemos estado hablando con los abuelos por videollamadas. Ha tomado su teti. Y ahora le he puesto un rato el nebulizador. Y ha estado llorando porque siempre está como luchando con el nebulizador. No le gusta nada. Ha visto un poquillo los dibujos. Y entra... Eso. Pero nada. Es la mayor... La mayor parte del tiempo llorando. Así que le ha puesto un poquito en el carrito. A ver si se duerme. Pero parece que no. Y... Y nada. Pues eso. A ver si se queda dormida un ratito. Que me han dicho la guardia que no ha dormido mucho. Pero que ha comido bien. Y que hoy ha echado el día muchísimo mejor. Incluso la profe la ha visto mucho más grande. Y dice... En el fin la ha tenido que crecer porque es que la veo grandísima. Y es verdad. Yo también la di anoche más grande. En el espejo cuando la iba a bañar. Vi la niña desnuda súper grande. Grandísima. ¿Estás llamando a papá? Tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa para ti. ¡Sí! ¡Sí! La cara de una niña cuando ve al árbol. El árbol está ahí. El árbol está ahí. ¡Mira, Julia! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! ¡El árbol! ¡Qué chulo! ¡Ay, con luces! ¿Sabes qué ha pasado, cariño? Que las luces de color no se han encendido. Vamos a tener que descambiarlas. O probar. Lo que pasa es que probamos otro enchufe y no se ha encendido. ¡Mira! Vale, está un poco pobre porque las bolas que tenemos y las luces eran del árbol pequeño. Bueno, y las luces nuevas que hemos comprado. Lo que pasa es que hay más luces de colores, de hecho, pero no se han encendido. Julia, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Es rojo y blanco. ¿El color de la Navidad? ¡Qué precioso! ¡Me encanta, cariño! ¿Sí? ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué cara va a poner papá cuando lo vea! ¡Así! ¡Hola, qué chuli! ¡Uy, ya nos está llamando papá! Bueno, son las 7 de la tarde y ya he llegado de Femme Cantero a casa. Buenas noches. Y vamos a pesar a la pelusa. Al gordino, a la pelusa. Ahora vamos a pesarla en el peso que se acaba de ver una pelusa. Cada vez, sí. Y al mercador a comprar pañales que estamos bajos de existencias. Y así salimos un poco todos a la calle. Bueno, chicas, pues ya aquí con el árbol encendido de noche. Son las 9 y 20 de la noche y Julia ya está acostada. Uy, no ha querido nada de papilla porque es que han dado las 8 de la tarde y ella ya quería estar acostada. O sea, súper chinchosa, el baño no quería bañarse, no ha querido comer, solo la titi y se ha quedado dormida frita. Y nada, Femme Cantero está aquí recogiendo algunos cacharritos que hay en el fregadero. Y por lo que veo está, sigue con el bitcoin. Así que yo voy a aprovechar y voy a abrir el calendario abierto. ¿Te vienes? A ver qué toca hoy. Claro. 10. 10, 10, 10. ¿Dónde está el 10? Aquí está el 10. A ver qué toca. ¡Oh, otro osito! ¿Otro osito? ¿Esa comió el bichito un osito? Entonces te toca a ti. Venga, vale. No, toma para ti. Ojo, pero después de cenar. No, es que no sé si se ve. Después de comérmelo, después de cenármelo como. Para ti. Y bueno, chicas, pues nada, que este ha sido nuestro día. Yo ya hasta ahora estoy casi sin baterías. Y nada, que aquí mi amiga la despensa y yo, y la puerta que se abre sola, que siempre está abierta. Os deseamos feliz noche y os mandamos muchos besos y que nos vemos mañana con un poquito más y un poquito mejor. Hasta mañana.